¡Hola, gemelos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perdón que estuve tiempo sin subir videos, pero la verdad es que estoy con un poco de diaria crónica, así que tengo que tener cuidado de editar y todo eso, ya que estoy parando aquí todo el tiempo, así que, bueno, sin más preámbulos, ¡vamos con el video! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora veremos, Sonic the Hedgehog, episodio Silver y final! Bueno, nos quedamos en el episodio Silver. Pero siempre se apuntan a las flores. Estas flores, se acercan a mi mundo, destruyendo todo en su camino. Se vienen de una forma de vida eternamente, que no podemos realmente destruir. Las flores de desastre, conocidas como Iblis. Silver! ¡Blaze! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Se ha aparecido de nuevo! Con la telequinesis de Silver, podremos levantar objetos para lanzárselos a los enemigos. Los discos de Tron levantarán plataformas para ir a ciertos lugares. En cuanto a Blaze, ella puede usar la piroquinesis, o sea, manipular el fuego. Iblis es un monstruo inmortal. Para matarlo temporalmente, simplemente tendremos que contraatacar sus disparos con nuestra telequinesis. Destruyendo poco a poco su armadura hasta derrotarlo. Temporalmente. Después de nuestra batalla, aparece Mephiles. O Mephiles. No sé cómo se pronuncia este men. Este tiene el cuerpo de Shadow porque viene del pasado. Cuando fue liberado, viajó hacia el futuro. Para encontrar aliados que se encarguen de Sonic. Nos dirá que todo tiene un origen. Y que en el pasado, un erizo azul es el que liberó a Iblis. Mostrándonos una imagen manipulada a través de una esmeralda del caos. Y viajamos hacia el pasado. Silver es teletransportado hacia la jungla. Donde tendremos que buscar a Sonic durante todo un día. Y Blaze es teletransportado a la playa donde tendremos que hacer otra típica misión. Justo cuando estábamos a punto de cargarnos a Sonic aparece la Daltónica de Amy confundiéndonos con él. Y se compromete a ayudarnos a buscar a cierta persona que ella también ya conoce. Solo que no le decimos su nombre así que no sé de a quién estamos buscando exactamente. Seguimos su rastro y nos vamos a Egipto para derrotar a Dio. Manejaremos a Amy y podremos usar su martillo de albañil. Su martillo pico pico para derrotar a los enemigos. También podremos hacernos invisibles temporalmente. Historias entrelazadas, aquí es donde tendremos que matar a Sonic. Para evitar un futuro desastroso. La verdad, el protagonista es un jefe bastante fácil de derrotar. Solo tendremos que lanzarle objetos y así se muere. Fin. Aquí es donde Amy interviene para salvar a Sonic. En pocas palabras nos dice que le valdría b***a el mundo. Y que se pondría del lado de Sonic en las buenas y en las malas. Nuestra gatita nos encuentra y seguimos el rastro de Sonic. Hasta la base de Eggman. Aparece un nuevo Terminator Genisys. Para matarles lo mismo que hicimos con Sonic. Recuperamos la gema del espacio que fue robada por Eggman. Amy salva a Elise para que luego sea secuestrada nuevamente por Eggman. Así que bueno, ni madre. Nos reunimos con Méfiles para preguntarle de quién es Sonic exactamente. Y él solo nos responde. Oh, 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 oh. ¿Para qué quieres saber eso? ¡Saludos! ¡Wee! ¡XDXD! Aquí nuevamente nos encontramos con esos dos y atrapamos a Sonic. Hasta que Shadow lo rescata. ¡Es el Duna! La dificultad de este es un poco más difícil que Sonic. Aún así es fácil derrotarlo. ¡Aaah! 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 Shadow nos convence de ir al pasado y averiguarlo con nuestros propios ojos. Fuerza y voluntad se separan. Nosotros seguimos a Iblis. Logramos atraparlo con nuestra telekinesis. El papá de Elise obtiene una de las tantas gemas de Crash. Utilizando esta para sellar al Kyuubi dentro de su propia hija. Ahí es cuando lastimosamente su padre fallece. Nos entrega a su hija y nosotros como... Bueno, no queríamos hacernos cargo. La dejamos ahí al lado de un arbolito. ¡Qué buen método, ¿no? Le entregamos la gema del espacio. Así es como Elise ya de grande la tiene guardada. Todo se conecta, ¿no? Todo. Es una conexión tremenda. Volvemos al presente para ayudar a Sonic. Ya que ahora sabemos la verdad. Sonic viaja al pasado para evitar la muerte de Elise. Y nosotros vamos hacia el futuro. Otra vez. Ya con las gemas del infinito. Ahora que sabemos que Iblis puede ser sellado. Vamos a enfrentarnos con él una vez más. Contraatacando todos sus disparos y su Genki Dama. No. ¿Por qué no me acepte como el ejército? ¡Ple! Voy a tomar Iblis. No te preocupes. Mi alma ya está llena con flores. Voy a ser aceptada. Vamos, hazlo rápido. Use tu control de Caos para parar el tiempo. Y luego nos guiar a una dimensión diferente. No, no puedo hacer eso para ti. ¿No hemos hecho esto? Nosotros decidimos salvar el mundo a cualquier precio. No puedo. No sabía lo que hacer sin ti. Tú has fought junto conmigo para salvar el mundo. Tú eres mi amigo, ¿verdad? No te preocupes. Pero... yo... yo siempre me gustaba eso de ti. ¡Vale! 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 Esta es la continuación de los tres anteriores episodios. ¡Gracias! Si Elysse lloraba solo una vez, Iblis iba a salir de su recipiente. El objetivo de Méfiles fue fusionarse con el monstruo de Iblis para crear al ser original, Solaris. Condenando a todos en una noche suculenta, destruyendo poco a poco el tiempo y el espacio. Y bueno, como todos juntos no pueden chingarse a Solaris, ellos se ponen en campaña para reunir las 7 esferas del dragón y lograr revivir a Sonic. Tails encuentra la gema amarilla. Omega la blanca. Knuckles la celeste. Silver la blan... ¿Qué no ya agarraron esa? Roach azul. Amy... ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Blanco de nuevo? ¿Qué está pasando, Dr. García? Bueno, la cosa es que ya reunieron todo. Oh, caos, emeralds. Gems of Miracles. ¡No! 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 El beso del verdadero amor logró despertar el super tallarín de Sonic. Transfiriendo su energía para lograr que el trío se convierta en super tallarín. La inteligencia de Mephiles y la fuerza de Iblis están fusionados, creando al ser de Solaris. Intercalaremos entre los 3 personajes. Sonic, Shadow y Silver. Shadow disparará a Rashes láser. Silver contraatacará los disparos de Solaris con su telequinesis. Y Sonic, bueno, él solo le dará un buen golpe en el pecho. Derrotarlo es fácil, hasta que despierta su segunda forma. Ahí se complican un poco más las cosas, pero no creo que se te haga muy difícil derrotar. Poniendo el opening de Sonic de fondo. Dándonos más esperanza y motivación. ¡Susopher! 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 Escúchame Chuki, voy a revivir a Oka-san con los poderes de esta llamita. Y si todo sale mal, te meto al bicho adentro, ¿ok? ¡Susopher! Ok, voy a ir. Volvemos al pasado para apagar la llama de Solaris, pero si no hay llama, no hay nada que arreglar, o sea que Sonic nunca se encontraría con Elise, no hubiera ningún futuro apocalíptico tampoco, todos perderían la memoria de lo que pasó en Soliana. Esto pone bastante triste a Elise, ya que ella no podría acordarse de su furra, así que el único consuelo que Sonic le puede decir es... Sonic es el único que recuerda todo lo que pasó en Soliana. Sonic es el camino y eso con Estoy pariendo ¡Suscríbete al canal!